A su llegada pasada a las 11 de la mañana, el Hospital Municipal de los Bajos de Jainá, Abinader manifestó que el gobierno seguirá utilizando el recurso de la persuasión para lograr que los ciudadanos se vacunen. Nosotros vamos a convencer a todos y a convencerlos de que se proteja él o ella y a los demás. No podemos obligar a nadie a vacunar, pero sí vamos a hacer todo lo posible para que se vacunen todos. El jefe de Estado expresó que la población está atendiendo al llamado del gobierno que desarrolla la jornada de vacunación que este domingo arribó a su cuarto día. Si sumamos, vamos a tener una cifra importante duplicando en todos los casos las cifras normales por día en esta jornada. Esta jornada ha trabajado de la mejor manera y lo que queremos es, ha servido como ejemplo de lo que tenemos que continuar haciendo. El gobernante afirmó que la variación del horario del toque de queda estará sujeta a lo que reflejan las estadísticas de los casos COVID-19. Dentro del aumento de la positividad, la parte positiva de todo esto, el indicador siempre se ha mantenido de manera sostenidamente por debajo de todo el mundo y por cierto de toda Latinoamérica, es el nivel de letalidad. Por primera vez, la ocupación de camas UCI a nivel general alcanza el 76%. Sin embargo, en el Distrito Nacional, el nivel de ocupación en UCI y en los hospitales públicos es de un 83% y en los centros privados asciende a un 90%. En Santiago, la ocupación se situó este domingo en un 76%. A nivel general, 441 pacientes afectados del virus están recluidos en la unidad de cuidados intensivos, quedando disponibles 154 camas en el sistema de monitoreo. Igualmente, sigue en aumento el uso de ventiladores, con 308 ocupados del total de 486, quedando disponibles 178. De acuerdo al mandatario, hasta este mediodía, 5.190.000 personas se habían suministrado por lo menos la primera dosis y de esa cantidad, 1.350.000 la segunda. Asimismo, el presidente Abinader garantizó que su gobierno está preparado para gestionar la cantidad de vacunas que sean necesarias para que en República Dominicana no quede un ciudadano sin someterse al proceso de inoculación. La de Bernúñez, Noticias S&N.